Lleva tiempo, pero es que esto es muy importante para que la población cuente con todos los elementos, conozca este importante proyecto, que todos los mexicanos sepan cómo se está invirtiendo el presupuesto público, que es dinero del pueblo. Bueno, quedaron pendientes dos compañeras, Berenice Tellez y Sandra Aguilar Holguín, y luego...